Te presentamos el nuevo Chevrolet Prisma. Para algunos es un deportivo, y para otros es un sedán. Para el primer año juntos, deportivo. Para el primer año de casados, sedán. Para un fanático de su equipo, deportivo. Para un fanático del que juega, es un sedán. Para que la noche siga, deportivo. Pero para casarse, es sedán. Nuevo Chevrolet Prisma, el primer sedán deportivo. Chevrolet, find new roads. Chevrolet, find new roads.